Imagina que en tu casa pasen cosas paranormales a las que no das importancia, pero más tarde te enteras de la historia de la casa y todo cobra sentido. Esta historia me la ha mandado una seguidora y dice así. Yo vivo en un estado muy lindo y poblado, soy una chica y vivo en casa con mis padres y hermanos. Eran las 12 de la noche cuando me levanté de mi cama y decidí ir afuera para ir al baño y a tomar un poco de agua, ya que no tenía nada de sueño. Al momento que estaba en el baño escuché como en la puerta trasera se escuchaban unos ruidos muy extraños, como de una persona tocando la puerta. Como cualquier persona no le presté atención, ya que supuse que era mi gato tratando de meterse, ya que siempre se salía afuera para cazar ratones o estar al aire libre. Salí del baño y se dejaron de escuchar los ruidos, pero al momento de ir a por un poco de agua me percaté que esa puerta estaba entreabierta. Me acerqué y la cerré pensando que mi gato ya había entrado. Me fui a tomar agua y se volvieron a escuchar los mismos ruidos extraños de hacía un momento. No le di importancia de nuevo y me fui a mi pieza para proceder a dormirme. Pero al momento de irme volteé a mirar hacia una ventana sin cortinas y de vidrio y vi como una niña con un vestido blanco se me quedaba mirando. Rápidamente de la nada desapareció. En ese momento me metí rápido a mi cuarto porque me asusté bastante. Me dio mucho miedo. Cuando estaba medio dormida no paraba de escuchar los mismos ruidos. A la noche siguiente, mientras cenaba, volteé a mirar a esa ventana de vidrio de nuevo y volví a ver a la misma niña, pero esta vez no la vi muy bien. Le conté a mis tres hermanos y ellos me dijeron que también escuchaban esos ruidos, pero que tampoco le tomaban importancia y que mejor que dejáramos ese tema. Pero yo no podía. Esa misma noche salimos a platicar con nuestra madre y algunos vecinos, los cuales contaron una historia muy espeluznante. Era sobre hace algunos años, sobre una niña de aproximadamente ocho años que vivía con sus padres pero una madrugada a las doce salió y jamás regresó a casa. Dicen que los padres eran muy descuidados y por eso la niña salió. Esa noche le conté a los vecinos lo sucedido y dijeron que justo en mi casa es donde los padres vivían con esa niña y que por la parte donde yo la veía era su cuarto. Cada vez que mis vecinos hablan de esto no paro de pensarlo durante las noches. Mi marido dejó de llamarme guapa. Historia de terror. Sucedió poco a poco pero una mujer siempre se da cuenta. Al principio era sutil. Empezó a pasar más horas en la galería. Luego llegaba a casa a cenar corriendo y se iba directamente a la cama. Ya no pasábamos horas hablando y además dejó de pedirme que posara para su trabajo. Un día estaba sentada en el suelo viendo las viejas fotografías que él me había tomado. Cada una era una obra maestra. Ese día llegó temprano a casa. Me vio y me dijo, te veías hermosa cariño. A pesar de cómo me sentí no quería mostrarme emocional, romperme en lágrimas. Sin embargo él no tenía ni idea de cómo se sentía escuchar esas palabras habladas en tiempo pasado. Nunca vio los esfuerzos que hice para mantener mi piel, para mantener mi cuerpo, las inyecciones, las horas que paso en el gimnasio, las dietas. Habría hecho cualquier cosa para volver a ser su musa. Pero teniendo 30 años ya no podía competir con las chicas a las que ahora les tomaba fotografías en el trabajo. De 18 años. Cintura delgada. Entonces él dejó de llamarme guapa poco después de que la tercera chica a la que él fotografiaba en su galería desapareciera. Los policías aparecían en su galería irrumpiendo en las sesiones de fotos, impidiendo sus trabajos de negocios internacionales. Cuando seis modelos jóvenes desaparecen después de trabajar con el mismo fotógrafo, bueno. Él está actualmente buscando entre mis cosas, husmeando en mi teléfono, etc. Pues la policía tendrá una orden de arresto en cualquier momento. Y él está luchando por encontrar cualquier prueba de su inocencia. Nunca lo encontrará porque no es inocente. No es inocente de descuidarme. De hacerme sentir menos. No se acostó con ellas. Pero me engañó todos los días que capturó sus dulces y jóvenes caras. Me engañó cuando aceptó la aclamación de la crítica por los retratos de mujeres que no eran yo. Encontrarán la ropa de una de las chicas enterrada entre los cojines del sofá de su galería. Poco después encontrarán las llaves de Rebecca a la otra chica. Y el reloj de Charlotte. Ya que todo esto lo escondí en su galería. Un día incluso puede que encuentren los cuerpos en el río. Pero nunca encontrarán las cabezas. Las cuales tengo escondidas para un proyecto fotográfico propio. ¿Podrá mi marido recibir postales en la cárcel, verdad? Historia de terror que me han enviado. La historia que me ocurrió cuando yo tenía al menos unos 5 años. Tal vez no sea muy creíble porque a esa edad nadie recuerda cosas. Pero yo sí, e incluso he escuchado la versión de mis papás cuando les pregunté por qué nos cambiamos de casa. Cuando estaba pequeño yo vivía en una casa compartida. Vivía otra familia en la casa en la parte de arriba. Era una división. Yo y mi hermano menor solíamos dormir en el mismo cuarto pero a veces nos íbamos a la cama de mis papás. Un día yo escuché el sonido de una caja musical debajo de su cama por lo consiguiente le dije a mi mamá. Y me dijo que a lo mejor era un juguete o algo. Y yo acepté la idea inmediatamente. Unas semanas después mi papá escuchó el mismo sonido que yo debajo de su cama. Él se asomó y no vio nada y pues solo se acostó de nuevo. Mi papá en la mañana le contó a mi mamá sobre el sonido de la música y la comenzó a tararear. En ese momento yo reconocí el sonido y les dije pues se asustaron un poco pero no pasó a mayores. Pasaron días y ocurrió otra cosa extraña. En casa tenía una ventana grande que daba a la calle. Yo desde el cuarto de mis papás miraba hacia la cortina de esa ventana aunque estuvieran las luces apagadas. Mi mamá me preguntaba qué estaba viendo. En ese momento no recuerdo qué le dije pero según ella me dijo que en ese momento dije nada. En una visita con mis abuelos paternos comentó que ellos daban misa y hacían limpias en casas. En esa visita le conté a mi abuela lo que veía y me preguntaba qué era lo que veía. A lo cual yo le decía luces verdes. A las luces verdes que están ahí. A lo cual me dijo qué cosa es y yo le respondí una señora con ojos verdes. Mi abuelita no le contó a mi madre en ese momento porque estaba pensando en el suceso. Mi mamá después de eso se puso a conversar con vecinos haciéndoles pláticas casuales. Entre eso habló con la ex habitante de esa casa. Esa señora vivía cerca y pues ella mencionó que cuando su hija era pequeña veía a una mujer en la sala pero ella no le quería creer. En una de esas la señora se fue a asomar como todas las noches al cuarto de su hija y encontró a su hija siendo jalada por algo y ella estaba en el piso. Según la vecina una bruja se la intentó llevar. Mi mamá tomó medidas y fue con mi abuela paterna. En eso ella le dijo lo que yo le conté que había visto. Ella fue la que le dijo que dejemos esa casa y nos vayamos de ahí. Al poco tiempo mi abuela materna construyó una casa de dos pisos y le dijo a mi mamá que se fuera a vivir con ella en la parte de arriba. Y eso hizo. Nos mudamos de casa y pues actualmente pasaron 11 años desde eso y no ha pasado nada nuevo. Historia de una seguidora con su hermana. Mi hermana ahora tiene 12 en lo que te cuento tenía 6. Bueno ella siempre ha sido super cariñosa con la gente menos con una y esa era yo. Jamás supe por qué nunca me quiso. Ella decía que yo era mala con su amigo Cholito. Yo siempre le preguntaba quién era pero apuntaba a un lado donde no había nadie. Yo le dije que dibujara Cholito y ella al terminar de dibujarlo me trajo el dibujo. Este es el dibujo. El dibujo era una persona azul con ojos morados y lágrimas y la boca abierta. Luego de mostrarme el dibujo me dijo que él estaba atrás mío y que estaba con un cuchillo. Rápidamente subí y me encerré en mi habitación. Mi hermana fuera de mi habitación gritaba que le abra o si no su amigo dejaría de ser su amigo. Luego de todo eso me fui a vivir con mi papá. No volví a ver a mi hermana después de 4 años.